Las cámaras de Latina Noticias registraron el preciso momento en que una unidad de los bomberos ingresaba a Mesa Redonda para atender una emergencia. Una vez más, y esto lo hemos registrado ya en innumerables ocasiones, la falta de orden y la ubicación de los comerciantes informales dificultó el trabajo de los hombres de rojo. El problema no se suscita acá en el centro comercial, está al costado de los vecinos, como usted ve. En estos momentos llega personal de los bomberos para atender otra emergencia y de esta manera es como logran ingresar por el concurrido centro de Lima. Es difícil el acceso por la cantidad de comerciantes informales, ¿no? Esperemos que regularice un poco el ingreso. Una historia que se repite cada año, pero de la cual, aparentemente, se ha aprendido poco o nada. La campaña navideña ha comenzado en el corazón de Mesa Redonda. Sin embargo, la accesibilidad sigue siendo uno de los grandes problemas. Este video fue captado por testigos hace tan solo unos días. Se aprecia a esta unidad de los bomberos tratando de ingresar por el Girón Cusco, pero le es complicado debido a la gran cantidad de ambulantes que bordean la calle. El equipo de Latina Noticias fue a constatar esta situación y en ese momento ocurrió lo impensado. Un amago de incendio en el Girón Andahuaylas. Rápidamente, distintas unidades se acercaban al punto, aunque la dificultad para ingresar era evidente. Este es el nivel de dificultad con el cual tienen que llegar las unidades de los bomberos para atender una emergencia en el corazón del centro de Lima. Allá ha sido el problema y este centro comercial ha apoyado. Tienen ahí como 20 exintores que están ya vacíos. La manguera contra incendio inmediatamente se ha tenido que desplegar. Accediendo por diferentes galerías y con escaleras telescópicas, fue así como el personal de los bomberos atendía la emergencia, la cual, afortunadamente, fue controlada por los propios trabajadores del lugar. No hemos encontrado temperatura y de momento, muchas veces, el uso de los extintores, que hace una especie de humo, eso alarma un poco. Pero según las revisiones que se han hecho, no se ha encontrado mayor indicio de que haya habido fuego. Los bomberos esperan un mayor y mejor control de las calles, para así lograr atender con más rapidez cualquier situación de riesgo. Acá la dificultad es el ingreso. ¿Va a haber más fiscalización? ¿Qué se ha conversado? La verdad que ese es un tema que, necesariamente, ya el comando del cuerpo de bomberos con la municipalidad está tomando acciones en resguardar por este tema, por cercanías a las fiestas navideñas. Mientras tanto, el personal de fiscalización del distrito trata de poner orden en un emporio que requiere la ayuda de la policía y demás autoridades.